Bueno, mientras tanto, en Texas, los incendios de maleza que se desataron el lunes siguen causando estragos en el llamado Panhandle, al norte del estado. Hasta ahora, el fuego ha quemado más de un millón de acres, lo que lo convierte en uno de los más destructivos del país. El incendio que ha dejado al menos dos personas muertas ha devastado ranchos y viviendas. Guadalupe Venegas, corresponsal de NBC News, está en el condado Hemphill, uno de los más afectados. Guadalupe, adelante. Te escuchamos. Estamos ubicados en las afueras de Canary, en uno de los ranchos afectados. Esta es una imagen que hemos visto muchísimo en los últimos días. Zonas de campo completamente quemadas, vegetación que ya no está. Es importantísimo tener en mente los efectos que esto tendrá con la industria del ganado. Hoy sabemos que se quemaron cientos de estructuras en Texas, que comunidades han sido afectadas, pero también ya se está manejando el número de que miles de cabezas de ganado murieron en el incendio. Aquí tenemos un grupo de animales que sobrevivieron. El dueño del rancho me dice que ahora tendrá muchísimos retos, porque algunos de los animales que sobrevivieron en el incendio tienen quemaduras y van a tratar de darles los medicamentos necesarios o curar las heridas, pero es inevitable que algunos mueran como consecuencia. Además de que al arder todos estos campos, ardió la comida, porque este era pasto que los dueños de los ranchos tienen todo el año para mantener como comida para el ganado. Entonces ahora tendrán el reto de conseguir esa comida que necesita el ganado y cuidar los animales que han sobrevivido y tendrá un efecto en la industria del ganado, porque esta zona de Texas es conocida como la zona del ganado. Más del 80% de los ranchos de estos animales en Texas están aquí, así que será un gran reto para el Estado, mientras que hoy sabemos que los bomberos están preparando en las afueras para lo que pueda ocurrir con este incremento de temperaturas y también de los vientos. Regreso contigo. Y es que eso le da combustible a los incendios. Gracias, Guadalupe, por tu informe desde Texas. Gracias, Guadalupe.